Buenos días, mi nombre es Ruth Escobar, soy la madre de Einar Baltodano, excarcelado político. Yo estoy aquí para denunciar el asedio constante, tanto de la policía como de paramilitares de ahí, del municipio de Ciudad Sandino. El día 25 pasado, o sea, antier, pasamos todo el día militarizado, digamos, todo el frente de la casa. Llegaron más o menos tres patrullas y una buceta, llegaron como alrededor de unos diez policías en total. Y a cargo estaba el oficial Duarte, no sé realmente cuál es el cargo que él tiene, pero sí él era el que estaba responsable de todo el grupo. Y cuando nosotros nos sorprendimos porque llegaron antes de las seis de la mañana, cuando ya mi hija y el esposo de mi sobrina se disponían a ir al trabajo, les dijeron que no podían salir, que ahí nadie entraba ni salía de la casa porque estábamos retenidos. Entonces le preguntó él que si podían ir las niñas también a clase porque hay cuatro niñas que van a la escuela. Y ellos dijeron, no, ya le dije que aquí no entra ni sale nadie el día de hoy. Al menos que yo esté aquí, nadie sale, decía el oficial. Entonces le dice, pero yo tengo derecho a ir a trabajar, le decía él. Y las niñas tienen derecho a ir a clase. Bueno, si preferís irte preso, le dice, ¿qué preferís? Irte preso o quedarte aquí encerrado en tu casa con tu familia. Si te querés ir preso, yo llamo a la patrulla ya inmediatamente. Y se dispuso a llamar a una patrulla en ese momento. Mandame una patrulla, le dice. Y él le dio la dirección de la casa. Nosotros habitamos en la zona 2 de Ciudad Sandino. Entonces él le dio las pormenores de la dirección y estaba llamando a la patrulla porque no permitió que saliéramos nadie, pero ni siquiera a la puerta. Pasamos asediados ese día antes de las 6 de la mañana y se fueron a las 5 y media de la tarde. ¿Este asedio es diario o son ocasiones nada más? Pues el asedio es constante, pero hasta dos veces en particular, en agosto del año pasado, que yo igual vine a hacer la denuncia, y ahora esta vez que llegaron y se plantaron frente a la casa, pues, perdón, pusieron los conos ahí frente al portón de la casa, se apostaron todos los guardias armados, como que iban a sacar al chapo, y empezaron a vociferar, a decir oprobios, diciendo que nosotros teníamos la culpa porque éramos vendepatria, éramos esto, éramos lo otro. ¿Esto ha incurrido en afectaciones psicológicas con los menores de edad que han estado en la casa? Claro que sí. Las niñas estaban llorando. Las niñas preguntaban por qué estaba la policía ahí en la casa. Ellas querían salir a jugar como siempre salen a jugar y no les permitieron hacer nada. Ese día pasaron encerradas todo el día y la niña mayor, que es la que más entiende, pues, lloraba y le decía, papi, yo quiero ir a clase porque yo tengo pruebas, yo tengo esto, yo tengo lo otro, pero no nos permitieron salir, pero ni a la puerta. ¿Qué edad tienen los menores? La mayor tiene 13 años, la otra tiene 9, la otra 5 y la otra niña 4, y dos niños pequeños de 2 años. El día, ese mismo día, cuando ya se iban, que ya le dieron la orden, pues, que se retiraran, dice, así literalmente, encendió el vehículo, se montó y dice, ahora sí ya pueden salir, hijos de la gran P, a grandes gritos, ya, ese mismo día. La familia de Einar Baltodano, escarcelado político, está sufriendo las consecuencias de la represión estatal. Estamos hablando de que no solo el escarcelado político Einar ha sido asediado, amenazado, perseguido por la policía, por grupos paramilitares, sino que esto se ha extendido al círculo familiar de Einar. Estamos hablando de que la mamá de Einar Baltodano en distintas ocasiones ha sido asediada y amenazada por parte de la policía, paramilitares y funcionarios públicos, en este caso, pues, funcionarios de la alcaldía, y vemos que también traspasa hacia los sobrinos, hacia los tíos de Einar. Vemos de que se están violentando los derechos humanos a la educación, por cuanto no se permitió que los niños fueran a recibir sus clases, no se permitió que fueran a realizar sus actividades laborales, se está violentando el derecho al trabajo, se está violentando el derecho al culto, a asistir a misa, porque se le estaba prohibiendo a la señora Rude Escobar de que pudiera salir de la vivienda para irse a recibir su misa. Estamos viendo de que la situación de los escarcelados políticos y lo que hemos venido diciendo la Comisión Permanente de Derechos Humanos en cada una de nuestras intervenciones es de que la situación de peligro y de riesgo que tienen los escarcelados y sus familias es inminente. Estamos hablando de que en cualquier momento puede desarrollarse un desenlace fatal. ¿Por qué? Porque sabemos de que la Policía Nacional y grupos irregulares andan amenazando, andan asediando a cada uno de los escarcelados y sus familias. Y esto tiene un objetivo. La Policía Nacional y los grupos irregulares, que ya se conocen como los pares estatales, llevan un objetivo. Ellos no están, no llegan a las viviendas de manera casual o circunstancial. Llevan un fin, un objetivo, una orden, un plan a como le llama la Policía Nacional. Entonces, nosotros lo que queremos denunciar como Comisión Permanente de Derechos Humanos es esta situación irregular que no permite que los escarcelados se reinteren a la vida cotidiana, a su trabajo, a su estudio. También la situación de sus familias, porque son personas víctimas colaterales de la situación. Porque aquí no solo se está perjudicando a Einar Valtodano, sino se está perjudicando a todo el círculo familiar, hasta menores de edad, quienes no han podido asistir a la escuela. Entonces, la situación de violación a derechos humanos de Einar Valtodano y de los demás escarcelados políticos y su familia es real y es grave.